7 señales que indican que él o ella no te conviene hoy vamos a entrenar el área de las relaciones personales en concreto también las sentimentales las relaciones de pareja pero este entrenamiento vale para absolutamente todo tipo de relaciones vamos a averiguar si la persona que estamos conociendo o esa amistad que tenemos nos conviene o no si es una persona que trata de sacar algún beneficio a costa de nuestra amistad y es en definitiva una amistad falsa por interés por conveniencia basada en el egoísmo es un entrenamiento importante vamos a hacerlo juntos como cada día vamos a despertar a una mayor conciencia a través del conocimiento que nos hace libres mi nombre es luis garre autor de las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos vamos a comenzar ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones si todo el contenido que comparto contigo los siete días de la semana te está sirviendo lo estás aplicando a tu vida y estás obteniendo mejores resultados si es así sigamos entrenando juntos cuáles son esas siete señales en cuanto a las relaciones personales para saber si una persona nos conviene o no bueno vamos a explicar primero qué es el amor verdadero en las relaciones porque es la base de todo una relación por interés no es amor verdadero una relación por no estar solos y acabar con cualquier persona no es amor verdadero una relación basada en el miedo jamás va a ser amor verdadero pero tampoco las relaciones por conveniencia las relaciones donde hay dependencia es decir acabamos dependiendo emocionalmente o sentimentalmente de la otra persona tampoco es eso el amor en esencia y tampoco por ejemplo las relaciones basadas en todo lo que es los celos por ejemplo porque hay muchas personas que creen que porque son celosas celosas patológicas incluso en esos celos enfermizos creen que por eso quieren muchísimo a su pareja tampoco es eso el amor verdadero así que cuál es ese amor el amor auténtico es aquella persona que acepta a la otra persona tal y como es no pretende cambiarla sabe que tiene virtudes y defectos pero igual que cualquier persona cosas negativas y positivas cosas que hay que mejorar que esas serían los aspectos negativos de todos nosotros pero también muchas virtudes muchas cosas que aportar y al final tenemos que ir a las relaciones de todo corazón a aportar a la otra persona a sumar nosotros tenemos que ir a dar lo mejor de nosotros en la relación y así es como recibimos por correspondencia de la otra persona también lo mejor de ella misma pero como te digo es un conjunto es una colaboración cuando iniciamos una relación sentimental es un equipo que tienen que sumar y que tienen que sumar las dos partes y no está basado en el ego no está basada en el egoísmo nadie quiere cambiar a nadie se acepta se respeta a cada persona como es se quiere a la persona tal y como es y a partir de ahí se inicia una relación de colaboración de compañía de amor por supuesto y de crecimiento en conjunto ese es el amor verdadero así que la primera señal sería averiguar en este caso todo lo que te explicado si tu relación está basada en la dependencia emocional si tu relación es por interés si es si hay celos enfermizos en alguna de las partes o en las dos no estamos hablando de auténtico amor otra señal por ejemplo es observar si la persona está interesada en nosotros por tal por por cómo somos o si está interesada en por ejemplo nuestra posición social nuestro nivel económico el dinero que tenemos el reconocimiento o por ejemplo como te digo el estatus que podamos tener a nivel social esto es muy importante porque si una persona solamente está interesada en ti por la parte más material estamos totalmente fuera del amor verdadero y esto lo podemos descubrir en con muchos ejemplos con muchos detalles cuando estamos con esa persona si esta persona sólo habla del dinero que tiene eso de lo que quiere comprar o te pide directamente que que le compres y que le compres cosas objetos materiales evidentemente ahí ya tenemos señales que nos están diciendo que está aprovechándose de alguna forma o que el interés que tienen no es en nosotros sino en lo material así que es muy importante también podemos saber si lo que le interesa de nosotros es nuestra posición social o la profesión que tenemos pues cuando cuando hablamos con ella cuando siempre está nombrando todo lo que sería en este caso lo que hacemos a nivel profesional o le interesa muchísimo entrar en ese mundo por ejemplo en el que nosotros estemos muchas hay muchos detalles que van a decir a las claras si esa persona está interesada en nosotros o no de hecho uno de los problemas que más que son más frecuentes en las personas con gran prosperidad económica o con una posición social reconocimiento es precisamente darse cuenta si la pareja con la que están están está 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 con ellos por ser como son por su propia esencia por el ser humano en sí o están por todo lo que rodea a esa persona que en la mayoría de las ocasiones acaba ocurriendo esto que te explico así que es muy importante en detalles en conversaciones en gestos en al final la intuición nos dice todo así que la brújula más importante es la voz de nuestra intuición para saber si la otra persona está interesada de verdad en nosotros y no en lo que hay alrededor de nosotros a nivel material muy importante otra señal averiguar cómo se lleva con sus padres si algo tan sencillo como eso saber si la otra persona que estamos conociendo con la que hemos iniciado una relación sentimental que qué tipo de relación mantiene con sus padres principalmente con sus familiares también con sus amigos es importante esto porque pues porque si estamos con una persona que ya directamente nos está hablando mal de su familia de sus padres no hay ningún no hay buena relación ahí como mínimo ya estamos entendiendo que hay ciertos traumas no sanados posiblemente ciertas emociones negativas ocultas no resueltas y eso va a acabar repercutiendo en nuestra propia relación evidentemente que no todas las relaciones familiares con nuestros padres son idílicas son perfectas ni mucho menos pero es algo a tener en cuenta es muy importante porque al final nuestros familiares nuestros padres aunque no nos llevemos bien con ellos o haya ocurrido algún conflicto nunca se puede perder evidentemente ese respeto y entender que ellos son nuestros padres al fin y al cabo incluso aunque nos hayan hecho mucho daño nosotros no vamos a estar hablando mal de ellos tampoco vamos a estar sacando a la luz todo lo que ha ocurrido todos los trapos sucios continuamente porque eso va a denotar que la persona no ha sanado esa situación y que la sigue arrastrando y posiblemente se va a ver reflejada en la relación no siempre es así hay personas que han tenido relaciones conflictivas con sus padres familiares y luego se han convertido en excelentes personas han sabido sanar sobre todo lo más importante sanar todo ese pasado y no lo están extrapolando a su relación actual sí que hay muchas personas así pero por desgracia hay otras que no así que es importante saber cómo se lleva con sus padres cómo se lleva con sus familiares amigos y entender que no te está hablando continuamente de criticando en este caso quejándose juzgando amistades familiares amigos porque al final eso va a decir que esa persona está todavía en ese proceso de sanación y se encuentra también atrapada en lo que llamamos el programa ego una persona que sigue en el ego va a seguir en lucha con todos los demás seres humanos con sus familiares con quien le hizo daño etcétera etcétera por eso es muy importante entender que cuando un nivel de conciencia se eleva la persona se desidentifica de su personaje ego y entiende que es una conciencia infinita y eterna empieza a salir fuera de la trampa del ego y de todas las luchas de egos así que acepta a las personas acepta su pasado entiende lo que ha ocurrido no quiere decir que esté de acuerdo no quiere decir que que por eso va a tener que mantener relaciones con personas con las que no quiere mantener pero no va a estar centrada con su atención puesta en la crítica en el trauma del pasado etcétera muy importante a tener en cuenta otra señal no te vayas con una persona que es en celosa enfermiza pues evidentemente una persona que todavía está en eso que llamamos celos patológicos es una persona con falta de amor propio con baja autoestima con inseguridad que no confía en ella misma que se siente inferior incluso y tiene mucho trabajo que hacer interiormente tiene muchas cosas que sanar si te vas con una persona así al final te va a influir negativamente y por supuesto te vas a ver afectado o afectada en esa relación se va a acabar convirtiendo en una relación tóxica porque una persona que es celosa enfermiza va a tratar de controlarte no te va a dar la libertad entiende que el amor es libertad esto es muy importante liberal a la otra persona que sea ella misma que decida lo que quiere hacer en cada momento y por supuesto los pilares de una relación sentimental o de cualquier tipo de relación están basados en la sinceridad y también en la confianza y en la honestidad con una persona que todavía está atrapada en los celos patológicos no va a ser posible esa libertad esa sinceridad esa transparencia y por supuesto esa confianza porque los celos en lo que dicen de nosotros es que no nos fiamos no nos fiamos en dentro de nuestra propia inseguridad no nos fiamos de la otra persona y a partir de ahí lo que debemos de hacer es trabajar en nosotros mismos para solucionar la baja autoestima la falta de confianza la falta de afecto hacia nosotros pero como te digo si estás con una persona que todavía no ha superado estos celos patológicos la relación no va a ir bien así que es importante también otra señal no te vayas con una persona que es mentirosa evidentemente nadie quiere estar con un mentiroso con una mentirosa al principio es muy sutil la mentira incluso en esos primeros momentos de enamoramiento cuando se inicia una relación no sabes si te está mintiendo o no lo vas a ir viendo poco a poco es un proceso pero finalmente la mentira siempre sale siempre da la cara así que es muy importante tener en cuenta que si estamos delante de una persona mentirosa es una persona que está todavía atrapada en eso que llamamos el egoísmo está pensando en ella misma mirando por ella misma y no tiene la empatía suficiente para entablar una relación armónica va a utilizar la manipulación y la mentira te lleva a todo lo que es la oscuridad en realidad que es hacer el mal lo que siempre decimos hacer el mal es no pensar en las otras personas y mirar por nosotros mismos eso es lo que nos lleva a mentir así que es muy importante tener en cuenta que una persona mentirosa no interesa a nuestro lado otra señal la número 6 estamos terminando no te vayas con una persona narcisista una persona egocéntrica que se cree que por encima de los demás que se cree más importante que otras personas estamos hablando del egoísmo en su esencia máxima una persona narcisista es un manipulador o una manipuladora expertos te van a hacer sentir mal te van a tratar a tratar de aislar de tus amigos de tus seres queridos van a tratar de manipularte al extremo para sacar ellos un beneficio así que es muy importante la persona narcisista fuera de nuestra vida de hecho tengo varios vídeos en mi canal de youtube que te recomiendo que veas hablando exclusivamente de las personas narcisistas y la última señal ya para terminar no te vayas con una persona que no está disponible emocionalmente qué significa eso pues que hay seres humanos que no están preparados para iniciar una nueva relación porque todavía arrastran esos traumas de la pareja anterior de la relación anterior porque siguen hablando de ella o de él porque siguen todavía en esas emociones de rencor de resentimiento de ira de odio y eso se ve muy fácilmente que ocurre que hay muchas personas que quieren iniciar rápidamente una relación sin estar preparadas porque tienen muchísimo miedo a estar solas porque son personas ya dentro de lo que es la dependencia emocional y eso hace que sus relaciones acaben siendo tóxicas cada vez que inician una relación nueva así que tenemos que identificar nosotros si esa persona está disponible o no emocionalmente para comenzar una relación y todos estos detalles que te estoy explicando que te he explicado en este vídeo te van a decir grandes señales para descubrirlo si la persona no deja de hablar de su ex o de lo que le ocurrió si sigue todavía incluso en esos estados medio depresivos por todo lo que le sucedió y siempre está hablando de ello con la atención puesta en lo que le hicieron en la traición etcétera esa persona no está preparada emocionalmente para iniciar una relación y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que realmente necesitamos ese espacio ese tiempo para equilibrarnos emocionalmente sanar todos los traumas y empezar de nuevo sin que la persona que vamos a conocer a continuación tenga que bueno se le tenga que proyectar hacia ella todo lo que nosotros no hemos sanado aún interiormente así que es muy importante primero nos llenamos nosotros de realización personal sanamos de felicidad solucionamos todos los traumas y a partir de ahí una vez que estemos preparados se necesita un tiempo ahora sí es el momento de darle la oportunidad a otra persona para conocerla para intentar pues esa esa relación por supuesto que sí pero primero nosotros tenemos que convertirnos en esa persona ideal para nosotros mismos tenemos que sentirnos completos a partir de ahí sin necesidad de estar con nadie para para sentir plenitud para sentir felicidad porque nosotros ya somos completos simplemente por nosotros mismos a partir de ahí estaremos preparados para iniciar una nueva relación sentimental o de cualquier otro tipo así que estas han sido las siete señales que indican que él o ella no te convienen espero que te haya gustado este entrenamiento que te haya inspirado suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote cada día comparte el vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda aquí tienen mis dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías para el cambio de creencias definitivo en tu vida y también puedes entrenar conmigo las dos formaciones 100% online una de ellas se llama hackeando las emociones negativas aquí entrenamos las emociones del miedo la culpa la dependencia el apego la ansiedad el estrés y muchísimas más es una mentoría donde estamos juntos la puedes hacer desde la comodidad de tu casa a tu ritmo y es un entrenamiento para la adecuada gestión emocional y también puedes entrenar el programa hackeando el sistema de control matriz aquí te explico cómo funciona este sistema en el que vivimos a nivel social económico político y también religioso explico cómo se sale de esta frecuencia que es una frecuencia de vibración dañina para la humanidad y cómo se puede crear una gran vida por supuesto que se puede una vida basada en la salud en las grandes relaciones la prosperidad y abundancia económica se puede lograr es un cambio de creencias te lo explico todo dentro de este contenido y también puedes venirte a mi mentoría privada un mes y medio junto a mí totalmente personalizada tienes la oportunidad de entrenar y de gestionar tus emociones romper creencias negativas miedos crecer espiritualmente lo podemos entrenar juntos y también puedes venirte a mi escuela una masterclass que hago todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas todo en directo a través de un grupo privado son pasos más avanzados en todo este tipo de enseñanza que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma